¿Y ahora qué hacemos? Sin el cambio nunca vamos a poder tirar el portón abajo. No, no, ese malgano lo va a dormir por mucho tiempo. Nunca vamos a salir de acá, Santiago. Es verdad, muchos, muchos probaron y nadie pudo. ¿Por qué nosotros vamos a poder, eh? Porque estamos juntos. ¡Es cierto, chicos! Nosotros podemos, podemos hacer lo que sea, chicos, juntos. Pero es el libro de la vida, créanme, por favor. ¡Esto no tiene razón! ¡No, no! ¿No ven que es imposible? ¡Es imposible! Puede ser, puede ser, chicos. Pero si lo probamos nunca, lo vamos a saber. Vamos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Chicos, 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 tienen que ayudarnos. Allá afuera está la vida. Allá afuera está la libertad. Por favor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Chicos, somos libres! ¡Es cierto! ¡Juntos, podemos hacer lo que sea! Y así, los chicos lograron romper sus cadenas y volar a un nuevo destino, lleno de luz y esperanza. Todos los espíritus libres tienen alas, pero solo los que tienen corazón valiente y solidario saben cómo usarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!